Sí, sí hermano, siempre es un te extraño, pero nunca es un... ...problemas de mí, y me hacían olvidar lo cruel que irá el mundo, hoy me acuerdo de tus veces, aunque ya no estés aquí, y de lo mucho que he querido, volver a besarte, niña, no te olvides de mí. Ojalá...